Ayer vivimos una tarde noche llena de emociones, de estrellas y celebridades. Mucho chisme hubo los premios TV y novelas y aquí tenemos lo mejor. ¿Ganamos? No. La noche de premios TV y novelas 2018. ¿Quieren conocer todos los detalles? Chequen esto. En exclusiva les mostramos los momentos en que los ganadores se abrazaron y posaron para las fotografías ya con premio en mano. Gracias a todos los que han hecho posible esto, especialmente a los fans. Los amo. No, no soy imitadora y no la voy a imitar, soy Lupita D'Alessio, entonces sí fue un reto muy grande. Nos divertimos de inicio a fin. Mientras que esto pasó detrás del escenario, en la alfombra, uff, el chisme estuvo bueno. Turia Vega le respondió a Héctor Fuárez Buñiz por el asunto de la señora presidenta. Mira, la verdad es que yo gracias a Dios y a la vida tengo muchas cosas positivas en las cuales poner mi energía y esa no es una de ellas, entonces no voy a hablar más del tema. Confirmado, Mariana Torres y José Ron serán pareja en telenovela. Con una temática de boxeadores que ya no he estado preparando, yo me estoy ahorita pues incorporando con la producción. Mi personaje está padrísimo, es una doctora. Empezamos, empezamos a grabar justamente en un mes, en marzo y nada, voy a ser ahora un boxeador. Caer en tentación fue reconocida en las categorías de mejor telenovela, actor juvenil, actriz de reparto y actor o estelar. Estoy muy feliz, estoy agradecido, no puedo con la emoción. Los directores fueron los que nos ayudaron a sacar todo lo que teníamos. Fueron las puertas de una manera increíble y realmente les estoy eternamente agradecida. Eduardo Santamarina respondió sobre el divorcio de su ex esposa, Itatí Cantoral. No me meto en camisa de once varas, eso no es asunto mío y tantal, no tengo nada que decir. Juan Diego Covarrubias reveló en exclusiva que se casa, pero ¿quién se encarga de los preparativos? Oye, es un desastre eso, ¿no? Es dificilísimo, yo le digo no, encárgate tú y ahí me vas diciendo más o menos a dónde llego. Así posaron Sergio Mur y Juan Carlos Barreto para festejar sus reconocimientos como mejor actor de reparto y mejor primer actor por papá a toda madre. Mañana me regreso a España, realmente me quedé para los premios, además de primer actor, ¿qué más puedo pedir, la verdad? Los rumores que relacionaron a Irina Baeva con Gabriel Soto no impidieron que la actriz desfilara por la alfombra. No hay por qué no dar la cara, entonces siempre ahí estaré y siempre les hablaré con la verdad y les diré las cosas como son. Luego soy un poquito directa, bastante, mucho, pero así hay que ser, así hay que ser, mi modo. Danilo Carrera, quien por cierto esta tarde estrena Hijas de la Luna y Daniela Castro, resultaron vencedores en la categoría de Mejor Villano. Creo que tu trabajo, tu disciplina, tu talento... Retrogrado mental, por favor, déjame sí, déjame, tengo que asimilar el premio porque me hace falta actitud. Si te gustó la noticia compártela, suscríbete al canal y activa el botón de notificación, aquí encontrarás noticias de artista, moda y más, te esperamos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!